Kate del Castillo la dejan plantada en su fiesta del reencuentro. Tal y como lo habían dejado entrever las supuestas amigas, no acudieron a la fiesta que su familia le había organizado, con motivo de su regreso a México. Tal parece que Kate del Castillo le sigue la mala suerte, pues después del escándalo que vivió en relación al narco Joaquín el Chapo Guzmán, y la persecución del gobierno mexicano en su contra, ahora después de su llegada a México, no tuvo el recibimiento que esperaba. El día tan esperado para la actriz llegó pues, después de más de tres años de estar lejos de México, por fin regresó a su país de origen y su familia la recibió con los brazos abiertos. Pero fue notorio que a Yolanda Andrade, Montserrat Oliver, Fabiola Campomanes, y Roxana Castellanos, no les dio el mismo gusto a diferencia de sus papás el señor del Castillo y la señora, quienes le organizaron una fiesta de bienvenida a la que invitaron al círculo más cercano de amigos de la actriz, y hasta mariachi hubo. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar faltaban sus amigas más íntimas, pues ninguna de las demás integrantes del denominado Club de las Lagartos se apareció por el lugar. Los rumores apuntan que a raíz de sus problemas legales y de su forzada ausencia de México, Kate y sus supuestas amigas se distanciaron, pues mientras la actriz de la Reina del Sur las puso en riesgo. Por su parte, ellas ya no quisieron saber nada de Del Castillo, por considerar su amistad como peligrosa. A pesar de ese distanciamiento en su conferencia de prensa, con motivo su retorno al país declaró que tenía contactos con sus amigas. Fabiola Campomanes expresó su supuesta intención de reencontrarse con ella en algún momento. Yolanda del Castillo amiga de Kate del Castillo, pertenecía al grupo de amigas muy unidas pero hubo un distanciamiento luego de que esta última cayera en la polémica de haberse visto en secreto con Joaquín el Chapo Guzmán quien se encontraba fugitivo de las autoridades. En una entrevista que diera el programa Entre Usos, ella manifestaba, me da mucho gusto que venga a ver a sus papás, sus papás la han pasado mal también. No hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Éramos muy unidas, todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado, explicó la presentadora de Montse y Joy. Yolanda aclara que cuando se dio a conocer el encuentro con el Chapo todas sus amigas la apoyaron desde un inicio. Yo creo que todas, desde nuestra trinchera, siempre la apoyamos, siempre estuvimos, ella no se puede quejar que. Hay que no la apoyamos. Que a Chuchita la bolsearon. La única que no está ahí, en ese grupo, soy yo, agregó. A mí me afectó públicamente, se dijeron muchas cosas, que yo me había metido en no sé qué, yo ni siquiera iba a ser un personaje de su película. Es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero ahorita, en este momento, yo creo que ninguna de las dos tiene intenciones de ver a la otra. Por lo menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola. Finalizó. A pesar de todo lo anterior, terminaron plantando a del castillo en su festejo de bienvenida, pero en cambio estuvo rodeada de su gente querida y le demostraron todo su amor. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.